hola gente y hasta aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez vamos a jugar fifa móvil mierda me quedé con mi cara si vamos a jugar fifa móvil vamos a jugar fifa móvil, vamos a ver como nos va, estoy en nivel 80 GL, no se que, como era, no me acuerdo pero estoy en nivel 80 en 80, si no, pues como les explicaré, nivel 19 creo y en GL, algo, estoy en 80 ahorita van a ver, me planteo ya como la tengo tengo, digamos que, digamos chapa para mi para mi, para mi es chapa ahorita van a ver ahorita van a ver me gasté todo mi dinero entrenando a jugadores todo dinero todo ahí está ahí está vamos a ver vamos a apretar aquí ahí está este, aquí está si escuchan unos ruidos es que mi hermano está viendo un vídeo que subí bueno, este este tengo a Cristiano en 82 Sardes a Sardes lo tengo en 85 Cruce veces se me vino a descargar el celular eh Cruce en 81 Aceri en 81 también este lo entrené este lo entrené a este ahí fue donde me gasté todo mi dinero este también tengo este ya tengo un defensa vamos no, yo no yo no voy a este a jugar muchos partidos no no, voy a jugar uno para demostrarles que voy a estar subiendo y subiendo y subiendo FIFA móvil pero si en serio quiero ganarme a Leonel Messi vamos a jugar uno de acá espero que no me toquen chafas chafas este el nivel de 93 y así ustedes me entienden pues es que me derrotan me golen no me gusta en que me golen a mí no me gusta bueno, vamos a ver pero voy a quitar eso no, Acer va ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí 78 bueno ahí está el primero el primer gol ahí también les enseñaré truco de FIFA móvil por ejemplo no sé si ustedes saben de de volea el sombrerito este también el de ¿cómo que se llama? ah también el de ¿cómo que se llama? este ¿cómo que se llama? no me acuerdo se me olvidó el nombre ya se me olvidó ala y apenas estoy comenzando el video mierda me cago en todo ah qué golazo qué golazo ah sí también les enseñaré a hacerlo de bombeadita miércoles cuatro también le puedo pegar en de lejos miércoles así cuando sale el portero nomás lo van a apretar en un ángulo que quieran y ya así como lo dice no sé si se vio ya me metieron en un gol como ven pígal 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 oh un palo un pero con que sea 5-1 ganamos ganamos 5-1 2-2 vamos en ok 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 ya tengo 2 vamos adentro bueno primero vamos a ver actividad actividades ya lo apretamos en reclamar vamos a apretarle 2.000 monedas tengo en total en total tengo 66.783 tenía más creo que tenía 200.700 y tanto algo así vamos a irnos a trofeos vamos a ir maestro de trofeos me quiero conseguir ariola me quiero conseguir ariola en serio dice alcanza el nivel de usuario 30 todavía estoy en 17 ¿what? ¿por qué estoy en 17? estaba en 19 a la mierda estaba en 19 me cago en todo dice completa 500 partidas de ataque paralelo creo que así nivel 8 de 8 73 apenas llevo 73 partidas ni siquiera llevo la mitad dice anota 100.000 goles 100.000 ya estoy loco anota 10.000 goles ya apenas llevo 661 goles dice completa 30 torneos de liga aquí en los comentarios por favor me dicen que son torneos de liga porque apenas acabo de comenzar a jugar no le entiendo qué hace este juego bueno entonces completa 30 torneos de liga aquí me dejan por favor en los comentarios y regalen un buen like suscríbanse por favor los que no están suscritos y a rabiot tengo rabiot no no lo tengo aquí está dice gana 500 juegos de habilidad o partido nivel 7 de 8 bueno dice bueno no dice apenas llevo 21 ni siquiera llevo la mitad diantre a la vida mi equipo aquí está mi equipo siempre les he querido entrenar todos todos al 100 no al 100 como que sea al 90 tenía uno aquí está aquí está Oribe Peralta me los compré y los fiché además entre comillas que los fiché porque ni lo uso este también les enseñaré como como entrenar a cristiano en este estuve revisando en internet y todo lo tengo que anotar en una libreta pero se los enseñaré en el próximo capítulo quiero que lleguen más de 15 más de 15 mil quiero que lleguen más de 15 me gustas por favor creo que lleguen más de 15 me gustas y ya y compártelo quiero más suscriptores por favor y nos vemos hasta la próxima así pero antes de eso les recomiendo si van a hackear o algo con Game of Guardian es una buena aplicación lo descargan por Chrome y todo hasta la próxima chicos chao vamos a ver